Canto al que la tienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día Desfazaron un calé Tendrás a tu hombre Piedra morena Desde el cielo Llorando a la luna Llorando a la luna Pero al cambio quiero Elijo primero Que le entiendes a él Luna, quieres ser madre Y no encuentras Quieres que te haga mujer Dime, luna de plata Que aprendes a ser Con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya Luna llena Será porque el niño Este devuelas Y si el niño llora Venguará la luna Para ser luna Y si el niño llora Venguará la luna Para ser luna Suscríbete a nuestro canal Haciendo clic aquí Y disfruta de más contenidos Haciendo clic aquí Haciendo clic aquí Gracias por ver el video.